Hola a todos, mi nombre es Iván y hoy día vamos a mostrarte cómo sacar un pasaporte. ¡Vamos! Para sacar un pasaporte, tienes que venir a nuestra oficina del secretario, localizado en la ciudad de Chandler. Pero, aguántate. ¿Dónde vas a parquear? Puedes parquear en el lote atrás de Serranos. O en el garaje. Los dos son gratis. Desde los parquaderos, vénganse dentro de la ciudad de Chandler a la oficina del secretario. Ya cuando estás aquí, saca su teléfono, escanea el código para registrarse con nosotros. Para comenzar el proceso, necesitamos cinco cosas. En la aplicación, prueba de ciudadanía, su ID, foto y cheques para pagar. Cuando te llaman para tu cita, nosotros te encargamos de lo resto.